Jordi Martín lleva su guerra con Gerard Piqué a otro nivel, y advierte a Clara Chía antes de casarse con él. El periodista que siguiera de cerca las escapadas nocturnas del exfutbolista mientras se encontraba con Shakira, asegura que la colombiana no ha sido la única que vivió una infidelidad, ya que también en su nueva relación ha mantenido ocultos sus engaños. Aparentemente todo habría ocurrido hace tan solo un mes, y el paparazzi le dio la fecha exacta de cuándo habría sucedido. Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé, manifestó Martín. Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches, aseguró el reportero. No, Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la colombia, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge, relató. Frente a esta situación, habló de la ocasión en la que el hermano del intérprete de PQG lo citó para preguntarle sobre los comportamientos del deportista. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana? No obstante Martín asegura que no contestó en su momento. Sin embargo, cachó de xenófobo, racista y clasista al barcelonés, quien según relata le ha hecho comentarios despectivos a la cantante por sus raíces latinoamericanas. Gracias. Gracias.